¿Qué es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH? Bueno, hoy, 1º de diciembre, se declaró Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Estamos trabajando en el marco de eso, no solamente hoy, 1º de diciembre, sino que se va a trabajar todo el mes como mes del VIH. El día 8 tenemos otra actividad a realizarse en la Plaza Independencia junto con la ONG Rocky Vida, donde vamos a estar también presentes. Estos son test rápidos para determinación de VIH, que en 10-15 minutos tenés el resultado. En caso de ser negativo, te vas tranquilo con el resultado de tu casa. Y en caso de que dé un resultado positivo, realmente lo que da es que hay probabilidad de detección de un virus similar al VIH. Con lo cual, de dar positivo este test, habría que concurrir a un laboratorio de salud pública donde te van a sacar sangre nuevamente a hacer test de laboratorios más complejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!